Buenas tardes, soy Dulce Ricaño con las noticias más importantes del Golfo.info. La mañana de este martes en las instalaciones de la 29 Sona Militar se reunió el Grupo de Coordinación Veracruz con el fin de evaluar las acciones en materia de seguridad en el sur de la entidad. En la reunión de trabajo estuvo presente el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, el secretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, su homólogo de Tabasco César Raúl Ojeda Subieta, el general de división de EM, Genaro Fausto Lozano Espinosa, comandante de la 6ª Región Militar, el general de Brigada Arturo Sáñez García, comandante de la 19 Sona Militar, el general de Brigada Germán Javier Jiménez, comandante de la 26 Sona Militar, el comandante de la 29 Sona Militar, Jaime Contreras López, así como el almirante Pedro García Valerio, comandante de la 1ª Región Naval, lo mismo que los principales mandos de las corporaciones policíacas de la Federación y locales. Se presentó a los medios la edición 2014 de la carrera de Jalapa, la cual será beneficio de la Asociación Civil Ateca Ayúdame Hermano Tengo Cáncer, que se dedica al apoyo de los enfermos de cáncer de bajos recursos. La carrera tendrá lugar el próximo 8 de junio en el Estadio Jalapeño. Con el objetivo de acercar actividades de sano esparcimiento a más niños y niñas de las colonias de Veracruz, el Honorable Ayuntamiento de Veracruz, que preside Ramón Pogil, en coordinación con el DIF municipal que encabeza Maricruz Barreda Cobo, invita a los menores de edad a asistir este 30 de abril de manera gratuita al Zoológico Miguel Ángel de Quevedo, para celebrar el Día del Niño, donde habrá diversas actividades recreativas, tales como recorridos por el parque, juegos, espectáculos y concursos, los cuales se podrán disfrutar en horario de 9 de la mañana a 18 horas. El gobierno de Veracruz solicitó la declaratoria de emergencia para seis municipios afectados por la granizada en la región de Jalapa, informó la secretaria de Protección Civil Noemi Guzmán Lagunes. El número de habitantes afectados es de alrededor de 10.000, pero el número de viviendas ascendió a 3.000 afectadas, sobre todo en sus techos de lana. En el caso de los vehículos dañados en la zona urbana de Jalapa, cerraron ayer en 920 atendidos, pero este día se espera una cantidad similar. Se corrió un día más el módulo de atención para este miércoles. De esta manera, se espera sean alrededor de 2.400 vehículos afectados que se tenían estimados. La Secretaría de Protección Civil informó que este día domina a tiempo relativamente estable con ambiente cálido, donde se mantienen las condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales y de pastizales, y riesgos para la salud. Sin embargo, para esta tarde o noche se pueden presentar lluvias con actividad eléctrica y caída de granizo en regiones de montaña. El miércoles un evento de norte afectaría a Veracruz aumentando la probabilidad de lluvia, viento en la costa y un ligero descenso de temperatura. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal www.elgolfo.info. Buenas tardes.